¡Suscríbete al canal! Lo dije, hubo dos lugares donde lo dije, los dos en Canal 13, en tu programa y en el programa de Conichere. Claro, porque en ese momento estaba con nosotros Gaby Solano, que es santoto como le dice ella, me dice, ¿vos sabés que puedes llegar a ser candidata a intendente? Y yo digo, es verdad. Y ahí se lanzó. Sí, sí, y lo largué desde ese lugar, porque salí así en la charla y yo decía, bueno, yo voy a ser la primera intendente mujer. Que no era solamente que iba a ser candidata a intendente, sino que yo me definí como la primera intendente de la ciudad. Hubo dos invitados hoy, Corral, que es la primera vez que un intendente de Santa Fe es reelecto, y la otra histórica es la suya, primera mujer en Santo Tomé. Y como intendente, la primera en el departamento de la capital, porque hay dos antecedentes, pero son presidentes comunales. ¿Tenía fe que iba a ganar? Sí, sí, yo sabía que iba a ganar. ¿Pero ahí? Sí, sí, nosotros hacemos, yo tengo 47 años y milito desde los 18, 29 años en militancia. Tengo algunas elecciones, ¿sabes? Y conocimiento de la ciudad y del electorado. Entonces nosotros sabíamos que iba a ser una elección mucho más ajustada. Yo es la primera vez que fui candidata a intendente. Que no es fácil ser la primera vez. Uno de los contendientes era Ángel Piaggio, que fue en tres periodos intendente. Y hace años que está, ¿no? Pero es el político que más años fue intendente en la ciudad de San Tomé, en lo que va de la democracia. Y Juan Manuel Pucineri, que es un candidato emergente como una nueva generación del Frente para la Victoria, y que ya llevaba su segunda candidatura intendente, que tenía una exposición pública diferente. Usted es radical. Yo soy radical y pertenezco y he sido parte de la conformación del Frente Progresista, Cívico y Social. La elección la ganamos del Frente Progresista. Usted fue la candidata elegida por el palo, Oliver. No, no, yo fui la candidata elegida por nuestro grupo político, que conduce y lidera a Fabián Palo Oliver. Pero nosotros las decisiones no las tomas, palo solo. Ah, claro. La tomamos entre todos. La tomamos entre un grupo. Es el intendente que está hoy, digamos. Sí, pero tenemos un grupo que viene trabajando desde hace más de 20 años juntos. Entonces, las decisiones se toman siempre con mucho diálogo. Y en mi caso particular, que yo venía de una situación familiar muy especial, también hubo un testeo, no solamente de encuestas, que siempre tienen que respaldar las decisiones, sino además un testeo personal. Yo estaba en condiciones de asumir esta candidatura, porque venía de un proceso de duelo, había fallido mi esposo hace poco tiempo. Entonces, también necesitaban todos estar seguros de que yo estaba en condiciones de afrontar ese desafío. ¿Ese desafío tuvo que ver con su situación personal? No, en realidad yo era militante de antes. Yo siempre cuento que cuando en el momento que falleció mi esposo y yo me quedé un ratito con él solita, lo que le dije al oído fue, yo tengo mucho para hacer. Tengo mucho para hacer. Yo siempre supe que tenía una vida, que la militancia era mi modo de vida, lo decidí a los 18 años y lo sigo sosteniendo en la tarea de hoy. Y eso solamente se hace si uno se replantea permanentemente por qué hacemos lo que estamos haciendo. Lo que sí, el dolor hay que transcurrirlo. El dolor hay que irlo apaciguando despacito para estar en condiciones de asumir una responsabilidad que es de 24 horas del día y que es muy grande, es una ciudad grande con mucha problemática. Y la decisión de hacerlo, ¿no? Claro. Yo pasé como toda persona que tiene un duelo, esos dos años de mucho trabajo, pero además también de mucho llanto. De mucho llor. Yo lloré todo lo que tenía que llorar. Ahora por ahí con todo esto de las elecciones, esperan que yo llore. Y yo digo, ya lloré, ya lloré demasiado. No lloro. Lo ve en forma positiva este duelo y arrancando porque eligió un lugar. Sí. No hay duda que eligió ser candidata a intendente y ser intendente. Sí, yo digo que el dolor es como que adormece un poquito. Y lo que logré con esta candidatura es como despabilarme y decir, bueno, este era mi camino. Como vivir. Este es el camino que yo decidí. Y nosotros lo hemos charlado mucho y decía, yo no soy candidata porque falleció mi esposo. Sí, necesité en algún momento transmitir de que yo estaba bien, que yo ya había pasado la peor parte del duelo, que estaba en condiciones de seguir adelante y de asumir esta responsabilidad que tiene muchos desgastes personales además. ¿Cuál es su fin? ¿Por qué quiere ser intendente? ¿Qué quiere lograr pasando esto? Primero en lo personal porque necesito ser útil y necesito hacer cosas por los demás. Es una definición personal. Yo soy feliz ayudando, haciendo, concretando sueños, construyendo. Porque además tengo un equipo que me contiene, que me respalda porque nadie llega solo a este lugar. Llegás porque hay muchas voluntades que trabajan en esa construcción. Y puntualmente con Santo Tomé es una ciudad en crecimiento, en explosión, desde en lo bueno y en lo malo. ¿Qué es lo malo que tiene que...? Lo malo es que se complejizan los vínculos, que hay mayor violencia, que hay delito que hasta hace unos años consideramos que el delito era de paso. ¿Y usted cree que como intendente puede ser algo por eso? Yo creo que lo que voy a hacer es ponerle el cuerpo a cada una de las problemáticas, poner la presencia, poner la mesura y fundamentalmente la gestión que sea necesaria. En lo que corresponde hacer desde Santo Tomé como ciudad, trabajar en la duplicación de las cámaras de seguridad, seguir siendo ese nexo entre la policía y el vecino. No podemos seguir discutiendo si los municipios tienen que hacer o no en materia de seguridad. Tenemos que pensar a hacer, que ya lo empezamos a hacer con la gestión de Palo Oliver, todo lo que esté en nuestro alcance para contribuir a acercar a la policía, al vecino y al vecino a la policía. Tenemos que ir despidiéndonos ya, la vamos a invitar otra vez porque me gustaría hablar con usted del tema radical. Pero en otro momento, si hay una obra que quiere simbolizar para que quede en Santo Tomé, ¿cuál elegirías? El puente. El puente. ¿Alguna vez se terminará ese puente? Hay obras que son indefectibles y innecesarias, que es lo que planteamos en la campaña, que tiene que ver con la pavimentación, con el mejoramiento de calles. Pero no es para Santo Tomé, para la región. El nuevo puente va a ser potenciador de... Eso era, la nación no tenía que hacer eso. En Vialidad Nacional. En Vialidad Nacional. Pero se habló mucho tiempo sobre eso. Periótico, debido a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo? ¿Tiene eso? Periótico, que es el interventor de Vialidad Nacional, debido a Cristina Fernández de Kirchner. Que tenga suerte. Muchísimas gracias. Gracias por venir. No, por favor. Sí, Javier. Y de Daniela Cuesta, una mujer de la política, pasamos a una mujer de la cultura y el espectáculo. Soledad Pastoruti, que cumple 20 años con la canción. Más de media vida llevando la música a todos los rincones del país. Y para festejarlo, ha elegido su pago chico, porque iniciará una gira muy cortita por Rosario, por Córdoba y el 28 de este mes, aquí en Santa Fe. Lograr mantenerse 20 años no es poca cosa, pero creo que comparado con otros artistas y con los carrerones que hay, todavía falta un montón. Quiero creer que falta un montón, quiero creer que van a pasar muchas más cosas, siento que tiene que ser así. El problema que tengo yo es que arranqué con la vara muy alta puesta y de golpe. Y que ahora, bueno, siento que es un privilegio que se haya convertido algo que me gustaba en mi trabajo, en mi forma de vida, en mi medio de vida. Que la verdad que siento que soy una artista muy respetada, muy reconocida. Pero también es como que a mí me gusta esta cosa de que haya, viste, estos salpicones que te dan, viste, estos acuduenes que te dan. Así que por eso trabajo y para eso saco disco y para eso estoy acá. Bueno, como que me gusta el movimiento. Muchos recuerdos. No es que no sea nostálgica, porque lo soy. Lo que pasa es que también, como soy una persona de disfrutar mucho, por eso también el título, ¿no? De vivir eso, de disfrutar mucho el presente. De no saber que va a venir el futuro, de soñarlo, pero no saber que es lo que va a venir, porque siempre el que manda está allá arriba. Uno puede pensar que van a ocurrir ciertas cosas, pero la verdad que no. Pero sobre todas las cosas soy una agradecida por los espacios que me ha brindado mi provincia, mi lugar, para poder expresarme. Porque yo digo, qué fundamental, ahora que veo mucha gente que recién se inicia, que viene a mi programa de televisión, que me da su disquito, qué sé yo. Qué fundamental es tener un lugar, un micrófono, un lugar donde vos podés cantarle a la gente y expresarte. Y eso me pasó a mí acá. A los artistas en general a todos los respeto mucho. Me puede gustar más o menos, o no gustar lo que hacen, pero yo siempre digo que nada es casualidad. Ninguna persona que haya hecho una carrera artística está en un lugar, por suerte. Pero bueno, la verdad es que hay alguien que ya no está en este mundo que sí me hubiese gustado conocer y tener, que es Rocío Durcal. Ah, mirá. Que era como una señora de la canción. Ya hemos visto en películas españolas. Claro, yo la veía cuando era chica, miraba las películas todas, me divertía muchísimo. Y bueno, es como que la sigo admirando muchísimo. Y después me quedaba un cerrato. Y hace poco cumplí el sueño en Buenos Aires. No es que me quedaba, es que yo tampoco, yo soy bastante selectiva además, ¿eh? Pero Serrat siempre fue mi ídolo de chiquita. Guaraní y Serrat, por no sé, así como dos ídolos que tengo. Y con los dos pude cumplir el sueño de cantar. ¿Qué más le puedo pedir a esta carrera? Mucho más, porque seguro voy a pedir mucho más. Pero te quiero decir que ese tipo de cosas se dieron. Pude cantarle al Papa, que también en lo personal ha sido para mí una oportunidad muy, muy... Se tiembla un poquito cuando estás allí por acá. A ver, se tiembla, se de todo. Pero porque era una responsabilidad muy grande. Porque la iglesia argentina me elige para ir a representarlos, para cantar en esa misa multitudinaria que dio. Y además vos te das, yo canté de espalda al público, pero vos te dabas vuelta y era un mar de gente. Pero así, nunca mejor dicho esa frase ahí en ese lugar. Y con el contenido emocional que tuvo también ese encuentro. Porque iba más allá de lo que yo puedo hacer artísticamente. Era lo que sentía la gente, lo que el Papa transmitía y sigue transmitiendo. Y ahora que soy mamá siento que lo que me han dado mis hijas no lo voy a encontrar en ningún lado. No lo voy a encontrar ni en un Grammy, no lo voy a encontrar ni en un disco, ni nada. Para mí son lo mejor que me pasó en la vida, como dice una de las canciones que está en el disco. Y no hay nada que lo pueda superar. Y por supuesto agradezco siempre la contención de mi marido, que siempre me entendió esta locura de vida que llevamos. Pero que me acompaña, que también me suple, porque a veces cuando no puedo estar yo está él. Hoy, por ejemplo, estoy acá en Rosario y si no fuese por él yo no podría estar haciendo esta nota. Y bien eso es una de las canciones del disco, que es la que abre el disco. La compusimos con Pablo Santos hace muchos años, porque surgió estados anímicos, a veces surgen cosas. Pero creo que tiene que ver el título más que nada con que la gente nos lo sugirió y que cuando empezamos a buscarle título a este disco no encontramos uno mejor que este. Para resumir qué es lo que tiene. Son 16 canciones que son para disfrutar ahora, en este momento, ya. Cuando pones play, disfruta eso, olvídate de pensar en qué va a venir y lo que pasó. Y creo que tiene mucho que ver con el espíritu de lo que soy yo, con esta energía, con esta cosa del vivo. Yo soy el aquí, ahora. Yo me subo al escenario y en ese momento me transformo y doy un montón de cosas y después abajo, bueno, ya sería otra persona. Vos sabés que lo que me acabás de decir parece que me lees la mente. Esta mañana se lo dije a un colega Tuchel, me dice, me cargaban con el poncho y qué sé yo. ¿Sabés por qué no lo uso ahora? Porque está de moda. ¿Por qué? No, pero lo uso también, el poncho me encanta, lo sigo, sigo reboleándolo todo. Pero es cierto que cuando las cosas son moda ya no es lo mismo que cuando lo usaba porque lo sentí. Yo el poncho siempre fue mi abrigo. Yo siento que tenemos un país maravilloso, que tenemos gente maravillosa, gente muy preparada también. Y que tenemos que ser más exigentes con quienes están ocupando puestos importantes porque somos nosotros los que decidimos, no son ellos, somos nosotros. Y eso no lo hacemos valer o parece que no nos importa. Pero vuelvo a repetir, tenemos un país maravilloso que ha crecido mucho, que tiene mucho para dar, pero que no nos quedemos acá. O sea, tenemos que crecer mucho más y tenemos que dar mucho más. Besos gigantes. Bueno, de la Sole a un ganador. Señor Jatón, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Prometió ganar y ganó. Pero ganó la gente. La gente ganó porque ganamos un espacio dentro de la política, dentro de un equipo de trabajo, dentro de un frente. Ganó la gente. Ganó el espacio dentro de la política, bien dicho, porque estamos en la música con la Sole Pastoruti y usted estuvo 15 años conduciendo noticina en esta casa. Sí, pero aparte tengo todos los amigos acá. No hables mal porque somos un equipo de trabajo. No, ¿cómo voy a hablar mal? No toques los micrófonos, está la foto. Estos lugares para mí son como mi casa, así que tranquilo. Y sí, son tu casa, son tu casa. ¿Y ese nado se convertirá en tu casa? Y no sé si adentro, el lugar puede ser. Porque si me decís de siete días a la semana que tengo que estar uno o dos, será lo máximo. La idea es trabajar mucho en la calle, en la cercanía, con la gente, en los barrios. Vamos a armar un equipo de trabajo que apunte mucho a lo social, mucho a lo social y por ahí vamos a trabajar. Pero falta mucho en lo social todavía. Muchísimo. Es más, hay como una distancia de la legislatura con lo social. Porque muchas veces los proyectos y las leyes no tienen que ver con lo social, tienen que ver con cosas que se acercan a lo social, pero hay que trabajar más cerca. Pero se dan cuenta la política, como le voy a decir, porque vos salí de la informativa, conocías, pero los políticos, ¿se dan cuenta que hace falta en lo social cosas? Sí, porque viven dentro de la misma sociedad. Pero muchas veces viven en un ámbito que no miran para afuera. Sí, pero van al supermercado, van a caminar, tienen hijos, tienen sobrinos, tienen amigos, tienen desocupados, tienen asaltados, tienen todo dentro de su círculo. Así que no sé qué puede pasar. Algunos dicen que se puede perder el sentido común, a otros perder, querer tener siempre la razón. Pero nosotros sabemos que esas cosas no se pueden perder y no hay que perderla. Pero perder el sentido común es serio. Bueno, hay leyes que no tienen que ver con el sentido común. Claro. Hay leyes que a veces decís, ¿cómo? Esto no es necesario y no tiene que ver con el sentido común. Me parece que la gente está pidiendo eso ahora, que no se pierda el sentido común y que lo que se debata tenga que ver con las necesidades. Porque hay veces que se debaten temas extraordinarios que no tienen que ver con la gente. Y me parece que esa es la relación que tenemos que recomponer. Vos estás representando, digamos, al gobierno, a Bonfati. ¿Cómo ves en el futuro Senado donde va a haber mayoría, va a seguir justicialista? No, no hay problema. Eso me parece que cada uno representa un departamento. Hay un trabajo legislativo, pero hay un trabajo fuera del legislativo también que puede hacer el senador. ¿Cómo qué? Como todo esto que te estaba diciendo, lo social, como trabajos con las distintas instituciones, con los sectores, articular el gobierno con la gente. Porque muchas veces hay cosas que no se articulan entre el gobierno y la necesidad y ahí puede estar la figura del senador. Eso no tiene que ver con el trabajo de los jueves, de las comisiones. Tiene que ver con una articulación política. ¿La gente qué te pedía más? La gente, por eso yo digo, me encontré con muchos problemas sociales en esta campaña. Pero depende del lugar también, porque si nosotros tomamos lugares más al norte, hay lugares que tienen problemas con la producción, con el empleo, con el futuro de los jóvenes. No te olvides que los jóvenes a veces vienen a las grandes ciudades a estudiar y después no pueden regresar porque no hay futuro para ellos, terminan fagocitados. Pero eso es grave. Claro, terminan fagocitados por las ciudades y no están cómodos, pierden el hecho del lazo familiar. Entonces me parece que todo eso tiene que ver con lo que se pueda. Emilio, si tenés en mente, no sé si lo tendrás y habrás pensado, tenés tiempo, tenés seis meses todavía, pero si tendrías que presentar una ley, ¿la tenés? No, no, la verdad que no. Sé todas las necesidades, sé lo que pasa, pero no sé qué es lo primero. Lo primero que lo voy a hacer y va a ser muy pronto es tomar la mochila, tomarme un colectivo, recorrer otra vez el departamento, pero más lentamente. Que no me digan, sí, usted está en campaña. No, no, no. Ya no estamos en campaña, venimos a escucharte, a saber, y ahí van a salir los mejores proyectos. La verdad que de ahí, y ahora, en verdad te lo digo, yo todavía no cambié el chip. Todavía estoy con el chip anterior y no lo quiero cambiar demasiado. Quiero que esto sea lento, lento, y en ese traspaso no se me pierda nada. Ese es mi gran desafío. Es decir que estos seis meses te vienen bien para cambiar ese chip. Sí, muy bien. Ya estoy estudiando. Ya estoy estudiando con personas llegadas al derecho, a la legislación, ya estoy mirando temas, ya empecé con algunas conversaciones, y si no lo voy a hacer la semana próxima. Es decir que estás pensando ya en asesores para determinadas cosas. Yo primero, yo quiero entender cómo es todo esto, saber, porque la mirada que tenemos nosotros los periodistas es de afuera. Adentro a veces pasan otras cosas. Es cierto. Entonces lo que tengo que hacer es compatibilizar las dos cosas. La mirada que yo tenía y lo que pasa en realidad. A veces los periodistas creemos que sabemos todo y no lo sabemos. Entonces ahora tengo que juntarles esas dos partes. Yo siempre digo una cosa, y es cierto lo que vos decís, porque a veces decimos, es la verdad, y no es la verdad, es nuestra verdad. No sabés si es la verdad el otro, o la tuya o la de otra persona. Sí, yo estoy entendiendo que la política tiene sus tiempos, sus momentos, y también su distanciamiento. Me parece que uno tiene que compatibilizar las dos realidades, la que uno tiene de afuera y la que pasa adentro, y crear una nueva realidad. Emilio, vos me dijiste la primera vez que te invitamos, cuando recién arrancabas para la candidatura, dijiste que ibas a ganar, pero también dijiste que lo consultaste con la familia. ¿Crees que la familia puede entender tu nuevo trabajo? Ya lo entendió, ya lo entendieron, porque ellos lo sufren a diario. Mi mujer, se lo dicen, mis sobrinos, mi padre, mis hermanos, ellos lo sufren. No es que lo sufren, sino que a ellos le impacta en su vida. Ya son la hermana, el primo, el sobrino del senador. Entonces, esto está acordado, esto está arreglado, esto está bien hablado. Así que no hay problema. En la vida hay que asumir roles. Si yo asume este, y lo asumí no solamente yo, con la gente y con mi familia. Hablando de roles, muchos dicen, cortito porque me tengo que ir, perdón. Muchos dicen que el senador es como el gobernador del departamento. ¿Crees en eso? No, es mentira eso. ¿Por qué? Porque no, porque hay intendentes, hay presidentes comunales, hay autoridades. El gobernador es un concejal del departamento, que se entienda bien. Esperemos que el labore es como concejal. Claro que sí. Gracias por venir. Gracias a vos. Suerte. Chao. Seguimos. Quédese con nosotros porque enseguida vamos a hacer un análisis de lo que fue esta semana política en la provincia de Santa Fe. Todavía restan algunos minutos para compartir con ustedes. Así que tras la pausa volvemos con más material. Gracias por ver el video.